Bueno, esto es un tema a la de nunca acabar en la República Dominicana. No tenemos ahora mismo ninguna información científica que nos diga cuáles son las variables que están incidiendo de manera directa en mantener estos números tan altos de muertes por accidentes de tránsito. Lo primero es decir que para mí, yo no lo he estudiado el tema, o sea, no he hecho ningún estudio científico. Para mí, primero está en la velocidad. Creo que en la República Dominicana se conduce a una velocidad muy alta, incluyendo los motoristas. Y eso, cuando se hace la ley, que se piensa una ley, el legislador busca alternativas para mitigar el daño que se procura evitar cuando se hace una ley. Si ustedes se dan cuenta, en las leyes dominicanas que establecen los límites de velocidad en la República Dominicana, cuando uno realmente la aplica y uno hace conciencia de eso, ciertamente se da cuenta que si usted va a una velocidad moderada, y las otras personas también van a una velocidad moderada, los accidentes no dejarían tantas, claro, siempre va a haber colisiones, siempre va a haber colisiones, choques, ¿verdad?, pero la velocidad le suma al choque, entonces la gravedad del mismo. Aquí, por ejemplo, en San Francisco, donde nosotros transmitimos, ustedes se ponen a observar, y aquí hay camiones, específicamente camiones, en la zona urbana, que andan a una velocidad altísima, y tú te preguntas, pero acá no hay nadie que lo fiscalice, aquí no aparece un digested con un radar, ¿verdad?, que lo pueda ubicar las velocidades, no, entonces, ¿qué pasa?, la mayoría de estos camioneros son muchachos jóvenes que poco entienden del sistema, que poco entienden del valor de la prudencia, y lamentablemente pasan este tipo de cosas. Es una pena, ¿verdad?, que en una época como esta, pero tampoco es una sorpresa, es una pena, pero tampoco es una sorpresa. Tanto Semana Santa como Navidad representan para la República Dominicana una alta cantidad de muertos por diferentes circunstancias. Entonces, lo que yo creo es que sí, como Estado, deberíamos abocarnos al estudio real de la causa principal. La gente dirá, bueno, la educación, sí es cierto, la educación, aquí la gente no sabe ni siquiera cuáles son los límites de velocidad, aquí la gente no conoce las señales de tránsito, aquí la gente ni siquiera, cuando va a sacar una licencia, ni siquiera le preguntan nada, nada le preguntan, en el sentido estricto de saber las cosas que son esenciales para usted tener una licencia de conducir. Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, el desconocimiento, luego la falta de seguimiento y el incumplimiento de la ley, evidentemente, que podrían ser factores importantes en mantenimiento de las cantidades de muertes por accidente en nuestro país. Bien, tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, el perínclito varón de San Cristóbal, decía un amigo abogado que en paz descanse, uno de los mejores abogados, uno de los mejores procesalistas que he conocido en mis años de abogado, Jovito, Fausto Efraín de Rosario Castillo, cuando se refería al tema de Trujillo, decía, cuando hicieron el daño, una manera muy jocosa de decirlo. Mire, después de la muerte de Trujillo, en los primeros años de la década del 60, comienza a sentirse la necesidad de una ley que organice el tránsito y arregla esa parte que no estaba, porque en la época de Trujillo nadie tenía nada, todos lo tenían los Trujillos, aquí había dos o tres ricos que tenían sus vehículos, sobre todo en ciudades como la capital y Santiago, pero en pueblos como San Francisco de Macorila, Vega, usted encontraba un médico o dos médicos que tenían carros, y eso, los carros no eran caros, no era, bueno, comparando el valor adquisitivo de la moneda, eran adecuadamente para el momento. Lo que quiero decir es que a partir de ahí interviene la ley 241, 241, una ley que estuvo caminando con la República Dominicana hasta el 2017, cuando la cambian por la ley 63. Esa ley durante el camino se le fue arreglando cosas, haciéndole adendum, agregándole, modificándole cosas, buscando la manera de adaptarla al cambio de los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en definitiva resulta que sin un estudio de factibilidad, sin un análisis para determinar qué le faltaba a la ley 241, que podía agregarle una nueva ley, se cambió la ley por la ley 63.17, y cometieron una serie de estupideces en esa ley. Una de ellas fue reducir la pena máxima por accidentes de tránsito donde se involucrara una muerte. O sea, usted mata a alguien con un carro y no le pueden condenar a más de tres años. Y usted me dice, caramba, pero ven acá. Tres años son muy poco tiempo para entender un castigo por alguien que iba borracho, por alguien que iba drogado. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Es que por alguien que iba drogado, por alguien que se descuidó hablando por su teléfono. Estamos hablando... Como hemos tenido ejemplos aquí, hemos tenido ejemplos de gente que ha atropellado tres, cuatro y cinco gente y han muerto. Y al fin y al cabo la pena máxima no... El caso de Trinidad, tú te estás refiriendo. Exactamente, claro, claro. Que fue un bandidaje de Jan Alain. Sacarlo, Jan Alain metió la mano hasta el fondo para que la Suprema lo liberara totalmente. ¿Tú sabes por qué? Porque Jan Alain y él eran amigos de infancia. Ahí hay una relación que luego algún día yo contaré. Pero bueno, el asunto está en que, como decía ayer Jan, no hay un estudio. No hay un estudio para determinar qué nos está pasando, cuáles son los elementos básicos que inciden en el aumento gradual cada vez más de los accidentes, de las amputaciones, de los atropellos con vehículos. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que vivimos haciendo leyes porque en Corea del Sur, porque en Colombia, en Panamá, en qué sé yo qué sitio donde el diputado fue, hay una ley que le pareció buena. Interesante. Y viene a aplicarla acá. Las leyes no son eso. O sea, la ley no es una camisa que usted puede comprar en Rangún, África, y luego venir y ponérsela aquí sin problema. Las leyes no son eso. Las leyes tienen que adaptarse a la idiosincrasia de la sociedad para la cual sirven. En ese sentido, nosotros tenemos ese gran problema. La ley 17 es un disparate. Un disparate de arriba abajo. Tiene muchas cosas malas. Tiene muchas cosas malas y muchas cosas que no. Lo único que esa ley es fiscalista. Fíjense que la multa más pequeña que la ley trae es de un salario mínimo. ¿Ustedes saben cuánto es un salario mínimo en este país? Y 10 mil pesos. Que para un motorista que vive violando la ley a cada rato, para un chofer de carros públicos que vive violando la ley a cada rato, 10 mil pesos de multa por comerse un semáforo en rojo o por malestacionarse, no sé, es indudablemente una carga. Entonces, tenemos ese problema. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto de este comentario? Señores, nosotros no tenemos un estudio que nos permita decir cuáles son los factores, pero nosotros tenemos una universidad, incluyendo una pública, que recibe dinero del presupuesto de la nación. Y la UAS debió ya de haber hecho un trabajo de investigación acerca de ese tema, que es un tema que nos está golpeando cada día. Aquí termina más gente muerta por eso que por cualquier otra cosa. Olvídese del COVID, olvídese de dengue, olvídese de nada. El tránsito es lo más grave y pernicioso que tenemos en términos de mortalidad. Mortandad, como dice la gente. Oiganme, ese es el problema. Aquí en Macoría hay incluso una universidad privada que pudiera también trabajar ese tema. Aquí hay graves situaciones con el tema de la violencia. Incluso eso es violencia. Eso que decía ayer ya de que la gente anda matándose en las calles, eso es verdad. Eso es verdad. Y la gente se cree, sobre todo los conductores, la mayoría idiotas, que no saben lo que están, son cretinos, que no saben lo que están haciendo, que no tienen idea de qué es lo que la ley marca para que se actúe, que llegan a una esquina a 60 kilómetros por hora y tocan bocina. Con eso ellos creen que resolvieron. Si alguien viene de aquel lado, oyó la bocina y se paró, porque yo tengo que llegar primero. Ese es nuestro problema, un problema serio. Entonces yo pienso que independientemente del tema de la educación y la formación a los conductores también está el tema de que no sabemos cuáles son los factores que más inciden en el aumento y en los accidentes de tránsito. Mira, déjame darte un dato. Precisamente, a propósito de, no de este tema, porque esto sucedió ahora, pero hace ya unos días, nosotros estamos haciendo un levantamiento y estamos preguntando, no voy a decir el dato para que no se vayan a estudiarlo y entonces luego viciar la investigación. Nosotros preguntamos sobre un aspecto de la ley que es fundamental. Repito, no voy a decir la pregunta para que entonces cuando yo vaya donde una persona a preguntarle, ya no se la sepa porque la van a buscar de una vez por internet. Cuando usted le pregunta a una persona, oigan esto, con licencia, con licencia de conducir, esa pregunta que nosotros estamos investigando, que es una de las variables que creemos que incide, hemos entrevistado 51 personas, con licencia, la mayoría de ellos profesionales y nadie se la sabe, nadie. Uno solo de los 51 respondió a la mitad de la pregunta y estoy hablando de algo esencial para que una persona tenga una licencia de conducción, y sepa cómo manejarse en las calles y avenidas. ¿Qué significa eso? Lo primero que debiera de hacerle a la gente es un psicométrico. Claro. Para ver cómo anda de aquí del caco. Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de la gente que nos está viendo, el alcohol es perjudicial para la salud. ¿Verdad? Que la mayoría de gente, por no decir todo, saben que es perjudicial para la salud. Eso no es verdad. Pero eso es precisamente, sí, sí lo es. Aunque tú quieras venir, ¿verdad? Con tu relajo de siempre. No, no, si nos asintos ya tuviéramos esta gente. Entonces, ¿pero por qué la gente sabe que el alcohol es perjudicial para la salud? Porque aquí se hizo una campaña que cada vez que se promocione una bebida alcohólica a través de un medio de comunicación, por ley, hay que colocarle el alcohol es perjudicial para la salud. 42-0-0. Y la gente lo sabe, hasta los niños. ¿Por qué? Porque hay una repetición de eso. Y entonces, cuando usted repite mucho algo, no sé si la gente sabe que usted se convierte en un experto, un experto inconsciente. Por eso ustedes ven que a veces te van para un lugar y terminan en otro. Dicen, ¿qué yo hago? ¿Por qué yo vine por aquí? Es porque usted es un experto inconsciente. Y su cerebro le dijo, no, es para tal sitio que tú vas. Y usted, sin saber para dónde iba, llegó al lugar. Se llama experto inconsciente. Yo tengo un compadre que decía que su carro era inteligente. Y dice, porque cuando pasa por una cabaña no me quiere doblar. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. Entonces, señores, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entiendo que desde el gobierno, desde los medios de comunicación, se debe trabajar duro con una campaña que convierta a la gente en expertos inconscientes. Es decir, que si usted va por una vía, sepa cómo usted debe conducir en esa vía. Y, claro, tiene que haber fiscalización del incumplimiento de la norma. No puede ser que si aquí hay una resolución que establece que los camiones, ¿verdad?, tienen que ir por la derecha. Tú te encuentras con la mayoría de camiones por la izquierda. O sea, tiene que haber una fiscalización en las avenidas para que el conductor de un camión sepa que si usted se monta en la izquierda, en el carril de la izquierda, va a ser fiscalizado. Igual que los límites de velocidad, igual que el semáforo, que la luz en rojo, igual que las señales de tránsito. Aquí hay gente que tú le preguntas qué es lo que significa la Raya María. No se la saben. Y está bien que no se la sepa porque, señores, aquí cuántas leyes no hay en la República Dominicana. Y entonces el Estado quiere que la gente se sepa todas las leyes. No, eso no es verdad. Es el Estado mismo quien tiene que mostrarle a la gente y estarle enseñando constantemente el contenido de las leyes. Imagínense ustedes, ¿quién se sabe el Código Civil completo? No hay forma. Entonces, como lo masó, ¿verdad? Los hermanos masó. No hay forma de que la gente, ¿verdad? Y más la gente común se sepa todas las leyes. Entonces, es un deber del Estado enseñarle constantemente el contenido de las mismas. Entonces, creo que si no nos abocamos a eso, primero al estudio de las variables que están impactando y luego entonces trabajar con esas variables, no hay forma de resolver el problema. Muy bien, saludamos a Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yayan. Feliz Navidad para todos. Junto al niño Jesús, nacer el hombre nuevo y la mujer nueva. Agradecido por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él un pedido que hago cada mañana. Muy bien, adelante con el tema. Bueno, ¿qué decirle del tema? Como dirías tú, pues no diga nada, porque es una… solamente comparar que aquí en los censos que hemos tenido con sus altos y bajos, hablamos de 11 o 12 millones de dominicanos y seguimos teniendo la gran marca de tener el mayor índice de accidente y lo comparamos con China, que apenas llega a un 2.6 de 1.400 y tantos millones de seres humanos. Que hay que establecer, Francis, aclarar ahí, que somos número uno en muertes por accidente. Por accidente, correcto. No es el lugar donde más accidentes suceden. Correcto. Entonces, pudiéramos nosotros hacer una comparativa con los países donde sucede más accidentes y ver cuál es la diferencia porque se muere menos gente que en la República Dominicana. Correcto. Ahí pudiéramos tener la primera variante. La primera variante. Entonces, cuando tenemos un índice de muertes para esta temporada, para esta época, y que no exista la sensatez personal de ir a las calles con cuidado, con la mayor decisión de ser parte de una solución, no de agravar un problema que ya tenemos porque andan, se desbandan. En un gozo extremo, beben, usan aquellas cosas que destruye al ser humano paulatinamente y con eso se van y hacen conducción que parecen competencias o carreras de vehículos. Entonces, ¿cómo uno explicarle que esos anuncios de la Semana Santa, de la Semana Mayor, que siempre se le decía, recuerda, llega, hay gente que te espera en tu casa, hay otros que lo esperan, y muchas veces producen los accidentes y llevan entonces el luto a los otros. No debiera de llegar el luto a ninguna casa cuando andamos, cuando conducimos con cuidado y, sobre todo, llevamos la cortesía al conducir. Ya nosotros tenemos aquí una muestra de lo que es el colapso de tránsito urbano. Es una muestra que debimos advertirla incluso cuando se formaron las primeras entradas, la única entrada que tenemos y lo fuimos achicando porque eso tenía una dimensión mayor. Pero cuando se empezó a construir al borde y era de Trujillo, sobre todo, que se hacía definición de las vías terrestres en la República Dominicana, he perdido un manuscrito, una decisión cartográfica en la que, donde está hoy, como punto de referencia, la finca Guayo, que era la finca modelo en América Latina, si se fijan, tiene un tipo de árbol que parece sombrilla, y todos están sembrados a cierta distancia. Ese es el samán, el famoso samán. Pero pequeño, porque ese servía de guarida, es decir, de sombra al ganado, porque entonces era una de las muestras de ganado más grandes que había por esta zona. Era 30 metros de ancho. De distancia. No, no, de ancho de la carretera que se describe para llegar a San Francisco de Macorís. No te entendí. Es decir, que ahora mismo puede estar en 16, y entonces de ambos lados eran 30, para la amplitud. No, cuando muere Trujillo se fue achicando, y la gente construyendo en el borde de la carretera. Y no hubo una autoridad que le limitara y que le dijera que a futuro era imposible, porque esa iba a ser una de doble vía, es decir, a cuatro vías de entradas, que es lo que ha debido de existir. Entonces, todo eso lo transformó una especie de democracia en libertinaje, que no hemos respetado. Incluso, tú ahora mismo ves una cantidad de construcciones con escaleras en las aceras. Oye, no piensa en el futuro. No, no, no piensa, no pensamos. Por eso es que el refrán famoso, la carga la arreglamos en el camino. En el camino. Entonces, lamentablemente, es producto de esa cultura de la no planificación, de la no visión hacia futuro. Hoy nos encontramos en una situación que las vías resultan hasta pequeñas, porque lo que tú veías, grande, amplio, que no había tanto vehículo, ahora es muy estrecho porque hay una cantidad de vehículos. Eso no pasa en Tenares. En Tenares las calles son bastante anchas. Tenares es la única muestra de construcción de ciudad verdaderamente ancha. Sí, sin embargo, fíjate tú que Salcedo, que está ahí mismo y que forma parte de la misma promesa, parece de colonial, es todo lo contrario, las calles son muy pequeñas, estrechas. Entonces, todo eso y la carga vehicular, entonces imagínese usted, individuos que solamente saben darle pa'lante a los vehículos sin las reglas que tú hablabas de tránsito. Pero a mí me pasó algo ayer y finiquito ahí. Una persona toca una bocina, yo estoy dentro de la casa, estamos haciendo cosas en la casa, y simplemente se parquea justo en la marquesina. ¿De tu casa? Sí. Se desmonta, no sé a dónde, no sabía. Y tú todavía le llamas persona. Bueno, luego te voy a decir que fue un final feliz. Es un animal bípedo y plume. Cuando, cuando... Quizá no la vio la marquesina. Eso alegó. Aunque no la vio. Entonces, pero yo nunca salí a averiguar, porque es muy probable que se sintiera ofendido y iba a haber un enfrentamiento. Pero sí, Vianel salió a donde los vecinos a ver si sabían de ese vehículo. Pero tú sabes que ahora a las once y media. ¿De la noche? De la mañana. Es decir, de las ocho y media o nueve. Ya. Parqueado. Y él salió, pidió disculpas, escúseme, que fue que no me... No se dio cuenta. No me di cuenta. Todo rápido. Y eso pasó ahí. Él tapó su sinvergüencería con eso. No, no. Él la vio. Pero quizá no, quizá, quizá no la vio. O quizá iba por unos minutos y se quedó hablando ahí arriba. Exactamente. El día a día. Porque la gente no piensa en nadie. La gente nada más piensa en él. El común denominador en este país, por lo menos. La gente nada más piensa en él. Entonces, muchas veces, la distracción, para decir que fue una distracción, produce accidentes y produce muerte. Claro, claro. Porque no estamos atentos a lo que es la responsabilidad de conducir un vehículo. Bueno. Bueno.